Música Y alabarán lo que son todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y contarán de los caminos del Señor Y alabarán lo que son todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y contarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es el centro en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde, al mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es el centro en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde, al mira de lejos al altivo No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, Él me ama Yo le pido, Él me va Yo le llamo, Él me responde Contesta mis peticiones Porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es el centro en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde, al mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es el centro en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde, al mira de lejos al altivo